¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Ya estamos por aquí en la pantalla de Stream A3. Bienvenidos de nuevo, bienvenido Miguel, viva Hermanga. ¿Cómo estás amigo? ¡Yokosa! Muy buenas, muy muy bien. Contento de estar aquí nuevamente. Hacía tiempo ya, ¿eh? Hacía tiempo que nacíamos un directito aquí en tu canal. Se echaba de menos, la verdad que sí. Mira que siempre estamos a tope de tiempo y de cosas que hacer porque la verdad es que no me da la vida. Pero bueno, siempre hay un ratito para echar aquí una charlita contigo y por supuesto con el gran invitado que traemos hoy que siempre trae cosas muy interesantes cuando viene por aquí. Así que con ganitas, con ganitas de este directo y con ganitas de verte esa cara guapa que tiene. Pues como ya ha presentado Miguel, tenemos encima de nosotros y encima de vuestras pantallas a José Luis de Jonu Media. ¿Cómo estás José Luis? ¿Cuánto tiempo? Bienvenido de nuevo aquí al Stream. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Hacía a tope. Estamos con muchos proyectos, muchas cositas. Intentando a sacar todos los proyectos que teníamos de preventas y todos los lanzamientos que estamos haciendo ahora en la plataforma de Jonu Play. Estamos a tope. ¿Qué tal? Ya casi terminando el 2023. Me interesa saber qué impresión y cómo ha sido el funcionamiento de Jonu Play en este año. Porque recordamos que la abristeis a este año, ¿no? ¿Fue? ¿O a finales del 2022? No, la verdad que Jonu Play ya empezó en plena pandemia. La lanzamos en el del 2020, pero sí que ha sido durante este último año cuando le hemos dado mucha caña y hemos tenido muchas cosas importantes. Sobre todo en la pasada primavera, que tuvimos series importantes como la segunda temporada del Cero. Que lo anunciasteis aquí. Sí, es verdad. Sí, además fue una mañana, creo que fue por la mañana, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Es verdad, es verdad. Y, bueno, la verdad que muy contentos. Evidentemente, como ya sabéis, al final hay mucha competencia. Tenemos Netflix, que también ponen muchas series nuestras, o Amazon, otro tipo de Oplá o Filming. Pero, bueno, la idea es que poco a poco vayan conociendo la plataforma de Jonu Play y a través de los Simulcasts o Simultups, que, claro, hablaremos a continuación, la gente se enganche a la plataforma. Y, sobre todo, pues, quizás la única diferencia más notable puede ser de que si te suscribes anualmente a la plataforma, pues, se podemos enviar un DVD Blu-ray a tu casa de tu anime preferido. O eso, ojito, te suscribes anualmente a una plataforma y te envían una serie en físico que te gustes. Hola, ¿eh? Me parece bastante buena oferta, la verdad. Sí, además, quiero recordar que eran 39,95 euros al año y te regalamos el DVD de una Autocoedition. Así. Mira, esa... Ojito. Así que, bueno, pues, ya lo sabéis los que no. Bueno, también la aplicación está disponible también en Smart TV, porque yo la tengo instalada en... Bueno, en Android TV. Android TV, sí. Eso es. Está disponible tanto para iPhone como para Android móvil y luego también para Android TV. Y estamos valorando otros sitios para ver dónde lo ponemos. Vale, perfecto. Sí, yo tengo un televisor LG, pero sí que es verdad que lo pongo en el móvil, en el iPhone, y lo lanzo, digamos, al televisor a través de la conexión esta que tiene con la Smart TV y se ve genial, ¿eh? O sea, que tampoco... Que si tuviera la aplicación en el televisor, también guay, ¿sabes? Estaría chulo, pero que no hay problema. O sea, para verlo, aunque lo tengas en el móvil, se ve estupendamente bien, ¿no? A tener en cuenta que tanto LG, Samsung utilizan otros sistemas y entonces, claro, es totalmente una vía nueva, ¿no? Y también eso implica un mayor coste. Entonces, para empezar, evidentemente, realizamos mucho porque mucha gente lo ve en el móvil, tanto en el iPhone como en el Android, y luego también LG, hay LG, el Android Televisión, que también hay mucha gente que lo tiene. Y luego lo que comentas, a través del Google Class o otros sistemas de pasar de lo que tienes en tu móvil a la pantalla, la verdad que funciona muy bien, entonces no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que lo más cómodo siempre es a través de una aplicación. Pero bueno, poquito a poquito. Sí, hombre. Mira, te preguntan, José Luis, que hay un suscriptor que ya se suscribió anualmente y se le acaba este verano. Bueno, aún te queda, ¿eh? Para todo el año. Quiero decir, aún no es Navidad, ¿vale? Aún queda mucho para verano. Si se vuelva a renovar anualmente, ¿recibiría también otro DVD y Blu-ray? Pues todavía no lo sabemos, porque sí que antiguamente, para promocionarlo más, sí que había, por ejemplo, ya acababas la primera suscripción y sí que luego tenías la opción de poder conseguir otro DVD de Blu-ray, pero en esta ocasión todavía no lo hacemos. Pero seguramente sí. Vale. Yo creo que sí. Vale. Y también te preguntan que si se puede ver en Fire TV de Amazon. Todavía no. Estamos ahí trabajando. Seguramente, si finalmente avanzamos un poquito más, la gente confía en nosotros y con un Play cada vez más popular, la siguiente, antes de Samsung y LG, será Fire TV. Vale. Mira, de eso también tengo. Es que ahora tenemos de absolutamente todo. Es increíble, la verdad. Sí, sí, sí. Es que es brutal. Pues bueno, también me gustaría saludar a todo el chat que nos ha estado saludando por aquí, como Pepotaku, Adritube, Biberman, ¿a quién será? Falcone, José Ramón, Fidel, Gemita, bueno, todos, absolutamente todos que estéis por aquí. Además, había ganas de este directo porque lo han puesto Pepotaku y Adritube y tal, lo pusieron esta mañana en Twitter, bueno, en X, que coraje me da ese nombre. No, en Twitter, en Twitter. Twitter de toda la vida. Y bueno, pues había ganado el directo, así que eso, vamos a hacerlo del concurso de las voces, para elegir las voces de los dos protagonistas de un gran anime, porque a mí me ha gustado muchísimo, como es Peligros en mi corazón. Pero también José Luis contestará distintas preguntas que le hagáis, que sé que tenéis interés en saber ciertas cosas. Así que bueno, pues eso, para que lo sepáis, que va a ser un directo completito. Además que aquí ya tengo apuntada uno para responder. Cuando estemos votando, cuando hayamos escuchado las tres opciones de voces, y estemos votando, pues le lanzaremos alguna pregunta a José Luis para que vaya respondiendo a vuestras dudas. Por cierto, lo de Jonsop, el cupón que tenemos. Sí, ahora estábamos mirando con Miguel, que es otro cupón. Sí, 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 lo sé. Se ha cambiado, se ha levantado. Lo tengo aquí apuntado. Viva Neo, en mayúsculas, os los pondré aquí, con el cupón este de descuento en la página web de Jonu, que os voy a poner todo aquí para que lo tengáis, en JonuShop.es. Tenéis un 20% de descuento en toda la tienda, ¿no? Entiendo. Sí. Viva Neo, en JonuShop.es. Ahí lo tenéis, chicos. Creo que lo he puesto bien, ¿no? Sí, también recordad que estamos ahora también en el, ya, bueno, no es el Black Friday, sino el mes del Black Friday, porque ya sabes que ya nos adelantamos a que sea un mes entero. Es increíble, también os digo. Sí, sí. Ya cachondeo esto. No tiene ningún sentido. Hay muchas ofertas de, bueno, como otras empresas y de todos los sectores y es realmente difícil, ¿eh? Muchas veces seguirlo, a ver cuál es la oferta ideal. Por además, claro, no es solo un día o una semana como antes, es que ahora ya es todo el mes. Pues ahí lo tenéis. He puesto el enlace directamente metiéndome en la página porque no me funcionaba el que había puesto yo. Así que, bueno, ya lo tenéis ahí también para que lo tengáis. 20% de descuento, lo que dura todo el directo, ¿vale? Sí, Adri, esas preguntas me las voy apuntando y luego se las lanzamos, ¿vale? Habrá también preguntas y, Pepotaku, como os hemos comentado, cuando estemos votando hayamos escuchado las voces, pues lanzaremos. Si os parece bien, antes de ver las opciones que tenemos de voces, que, bueno, son para el protagonista y la protagonista, ¿no? Correcto. Eso es, o sea, para que lo sepáis. Barcelona, que está aquí ya, el salón, está... Ya, ya, el fin de semana. Sí, o sea, ya, mañana, no vamos. ¿Qué podemos esperar de Jonu Media para Barcelona? Así un pequeño que nos abra un poquillo las manos. O sea, asistiremos a este evento, como cada año, no hemos faltado nunca a Jonu, a Jonu no ha faltado nunca a este evento de Manga Barcelona. Y comentar que haremos diferentes sorteos en la propia tienda, digamos, en el propio stand, de diferentes posters que vamos a regalar, si la gente, por ejemplo, se suscribe a la plataforma o nos siguen en las redes sociales. Hay que estar atentos, que lo anunciaremos. Y luego también comentar que el domingo, el último día, a las 3 de la tarde, también haremos la presentación de novedades y ahí anunciaremos cositas. ¡Ojo! Esto quería, esto, por eso iba mi pregunta. Vale, en la presentación de novedades... Hay serie, hay película... Oh, serie, películas, en plural, bien, bien, ¿eh? Se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas. Yo, lo... Bueno, lo hablábamos a finales de 2022, Miguel y yo, de ojito, el 2023, cómo ha venido. Y por ahora, ya casi finales de noviembre, he de decir que el 2023, en cuanto manga anime, ha sido un jodido espectáculo para los fans. O sea, ha sido abrumador. No recuerdo yo, a lo mejor, un año tan, tan vasto de bueno. Ha sido muy, muy bueno. Había un poco de todo, ¿eh? Había un poco de todo. Sí, sí, es que hemos tenido... Bueno, Monsters ha vuelto a hablar con... Llegó en Netflix y también lo traéis vosotros, de Honu Media, nueva temporada de Kimetsu, de Jujutsu, el final de Shingeki, One Piece en modo apogeo con el arco de guano, el de mi feliz matrimonio de Netflix, que también es un anime que lo ha petado. Ahora en esta temporada con Feria, en Pluto, en Netflix también, muy brutal. Y manga, pues bueno, con todo lo que nos ha llegado. O sea que me gustaría también, como seguramente sea... Perdón, de los últimos streams que hacemos, porque con Barcelona y tal va a ser súper difícil. Me gustaría, pues eso, dedicar unas palabras al pedazo de 2023 y falta el salón del manga. Y la Jan Festa. Y la Jan Festa. Es que hemos tenido hasta películas de Miyazaki, que eso no es muy habitual, o sea que... Este año no podemos quejarnos de la producción de animación japonesa, ha sido bastante muy buena y nos han tenido un título muy bueno. Es que, pero de todo, ¿eh? Hemos conseguido también de los títulos, también muy importantes, entonces yo creo que vale la pena seguir apostando. Y justo, mira, hace aproximadamente, pues mira, más o menos un mes, estuve en el TIFCOM. El TIFCOM es una feria internacional que se celebra cada año en Tokio. Desgraciadamente, en los últimos dos o tres años nos estaba celebrando, al menos físicamente, debido a lo del COVID. Y ahora justo este año ya se celebró y entonces pudimos asistir a este festival. Donde se reúnen la mayoría de las empresas. O sea, bueno, yo creo que están todas las empresas japonesas dedicadas al sector audiovisual. Y pudimos asistir y nos enseñaron nuevos proyectos que todavía no se han anunciado que tenemos aquí. Infonación, que es confidencial y tal. Y, como diré, aquí en Cataluña, de un y dos. Lo que sea. Títulos muy potentes, muy guapos. ¡Qué guapo! Y podemos ahí estar, ahí... Bueno, si lo podamos tener en nuestra plataforma. Pero, bueno, la verdad que van a haber proyectos muy, muy, muy interesantes. No, es que no veo el techo yo. A esto lo seguimos diciendo la super mega... Bueno, puede que exista esa burbuja en el mercado español. Pero lo que es la cultura otaku, por decirlo así, el anime y el manga, yo no le veo el techo. Es que cada año se supera al anterior y es una barbaridad. O sea, lo que hemos vivido este 2023 es que haces un poco de recuerdo del 2023 y es que es espectacular. O sea, ha sido... Tiene en cuenta también que llevábamos unos años, del 2020, 2021, todos los jaleos de la pandemia, el COVID y tal. Hubo muchos retrasos por parte de la producción. Entonces yo creo que se han juntado todos los cracks de series y... Pero bueno, tal como yo te digo, tal como nos han mostrado ahí en Japón, van a seguir este tipo de producciones muy interesantes. No van a ser producciones muy largas, porque ya sabéis que esto ya ha cambiado y ya pertenecen a Doraemon, Shin-chan, One Piece y compañía. Pero van a seguir apostando por series muy bien hechas, con estudios de animación incluso nuevos que están apostando o editoriales que están creando sus propios estudios de animación. Y yo creo que nos van a dar muchas alegrías, porque van a ser series, aunque sean cortitas, de 12 episodios o 24 episodios, pero con posibilidades de que haya más temporadas y con una animación muy buena. Y eso, evidentemente, beneficia a todos los aficionados. Yo prefiero ese tipo de producción. O sea, yo prefiero temporadas cortitas, que tengan muy buena calidad. Y si tengo que esperar unos meses o incluso un año a una temporada nueva, con 12, 14 o 16 episodios, pero con muy, muy buena calidad, pues nada se espera. Si hay un montón de opciones, o sea... Claro, no pasa nada por esperar. Todos queríamos ver el final de Shingeki no Kyoji, pero prefiero que me lo den, aunque sea así despaciado, y disfrutar de una calidad abrumadora, a comerme semana a semana mierdones de capítulos de One Piece. Ahora no, porque este último año y medio, dos años de One Piece, el nivel aumenta un montón. Pero hemos vivido, por ejemplo, te digo One Piece porque es el más largo de los más largos actuales, te lo pongo de ejemplo, con calidad en los capítulos baja. Baja porque, a ver, es muy difícil llevar semana a semana a un nivel alto de capítulos, está claro. Si nadie dice que no sea difícil, pero la calidad es baja. Bueno, también es verdad que Toy Animation, en este punto, a pesar de que es una de las empresas más importantes del sector, no destaca desafortunadamente por la animación. No. He de decir que, por ejemplo, el final de Dragon Quest, la nueva que empezaron en 2020, el final estuvo súper, súper bien animado y One Piece en One ha estado muy bien animado. Pero sí es verdad que tiene otras patatas que no se puede ver. Siendo como dice José Luis, ¿no? O sea, siendo una empresa tan, tan gorda, un nombre tan importante como Toy Animation, que es que lleva dándonos animación desde los años 60, ¿no? Y los mejores. Debería ser más puntera en el aspecto de calidad, porque hay otros estudios de animación que son mucho mejores, tío, y no llevan tantos años. Claro, Pierre, por ejemplo, que evidentemente es un estudio de animación... Muy potente. Y tal, pues ha tenido sus momentos de animación así un poco más complicada, pero la verdad que en los últimos proyectos, por ejemplo, ahí la han metido, y son series muy largas también, entonces se notan. Yo, quizás a lo mejor en películas sí que Toy Animation está, por ejemplo, de Slantan, ¿no? De este tipo de títulos. ¡Qué espectáculo de películas! Ahí está teniendo todos los recursos, pero quizás las series como, entre comillas, que ellos consideran infantiles, que se emiten por la mañana, los domingos o sábados, yo creo que ahí les falta un poquito de, oye, vamos a darle un poquito más de calidad. A lo mejor hay un abuso bastante del ordenador, pero del ordenador de aquella época. Sí, puede ser. Todavía tienen algunos activos, ¿no? Claro, que en realidad era muy revolucionario, porque permitía agilizar mucho el proceso, pero yo creo que se ha quedado un poco... O sea, son colores muy planos, animación muy plana, que, ¿sabes? No sé. Yo creo que hay que dar caña. Bueno, sí, si tenemos un claro ejemplo, que ha sido un bombazo en éxito, y fue una patata en cuanto a animación en comparación, y sobre todo para el año que es, que es Dragon Ball Super. O sea, Dragon Ball Super fue, en general, la paleta de colores. Lo que dices tú, nunca se me había ocurrido. Es muy plana la paleta de colores de Dragon Ball Super. Tú eres, no hay, no sé, no es como, vamos, como los arcos anteriores de One Piece. Si es que se notan que son del mismo estudio de animación, una barbaridad. Ahora estoy mejorándome la polémica que también de Dragon Ball o con Sailor Moon, ¿no? Que trabajaba tan rápido que serían los dibujos de aquellos tan horrorosos, ¿no? Que no sé si se habían hecho en China o Corea o lo mismo, en Capón, ¿no? Pero bueno, hay que darle confianza y también es verdad que es una empresa muy grande y está más enfocada al público más infantil, que quizás tampoco el público infantil no mira tanto el detalle. Pero bueno, One Piece ya no es tan infantil, porque hay gente que lo diga. Bueno, tocar el colectivo LGTBI, la esclavitud, el racismo y tal, pues yo creo que mi primo de seis años no lo entiende. Claro, pero es verdad que One Piece yo creo que es para todo el público, para todos los públicos. O sea, yo creo que lo puede disfrutar todo el mundo. Que es verdad que es lo que dice Marco, que toca algunos temas que dice tú, hostia, son temas bastante profundos, pero que bueno, que si no los ves, porque no te das cuenta, porque eres muy pequeño y tal, puedes disfrutarlo de otra forma, ¿sabes? Eso sí lo dice One Piece, ¿sabes? Por eso está completa. Pero bueno, que está ahí, que el mensaje, por supuestísimo, está ahí. Sí, 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 además tiene charla de presentación. No se le ha dado casi bombo a eso, o sea, o muy poco. Creo que hemos hablado tres, cuatro cuentas en Twitter de eso y se acabó. Pero que viene Toy Animation a España. Sí, sí. O sea, al salón. Sí, últimamente sí que suele venir, ¿no, José Luis? Últimamente sí que han tenido representación en el Manga Barcelona. Se han ido acompañando, pues, a algún autor, algún director. Eso. Claro, cuando Phil Red, cuando Phil Red vinieron. Pero si yo creo que este año es la primera vez, no sé exactamente cómo... Pero es verdad que eso de dar una charla en plan presentación, eso sí es la primera vez. Sí. Que viene la puta Toy, tío. O sea, ojo. A ver quién viene, tío. Lo mismo es el gato con botas el que presenta allí. ¿Sabes? El gato de la Toy. Estaría todo guapo. O sea, estaría espectacular. Me encanta, ¿eh? El gato con botas. Lo que... Esa situación está muy bien. Sí, está muy guapa. Está muy guapa la presentación. Sí, la intro. La intro está muy guapa, sí. Lo que habíais comentado de Pierrot, que es verdad también, que es que como aquí han comentado también por el chat de Pierrot, pues es verdad que últimamente los últimos proyectos guay, pero ha tenido cada... Sí, sí. Quiero decir, Black Clover, de 130 episodios que no sé cuántos son, se salvan 10. Y es que son muchos episodios que dices tú, madre mía de mi vida y mi corazón. Y bueno, Tokyo Ghoul no lo comento, porque fue un destrozo total lo que hicieron a Tokyo Ghoul. Y Naruto ha tenido también... Igual que con Yu Yu Hakusho, creo que fue una muy buena... Para la época, sobre todo, una muy buena... Es que en esa época, era la época buena de Pierrot. La época de Yu Yu Hakusho. Sí, la de los 90, vamos, los finales de los 80, 90, a principios de los 1000, sí. Y... Te sorprende, porque a lo mejor estudios tan... más pequeñitos o... O más nuevos, sí. Antes, más nuevos y tan, te sorprende la calidad. El de Zoom 100, tío. Bueno, bueno, pero también han tenido problema, ¿eh? Pero bueno, Back Films se llama... Sí, qué nuevo. Es que... Qué puto espectáculo en cada episodio, tío. Es brutal. Yo me quedé flipado con el de Zoom 100. Y luego, mira, comentan ya lo último de los estudios, que es una conversación súper interesante. A mí me gusta hablar un montón de estudios de animación, porque... La verdad... Me meto un montón... O sea, me gusta muchísimo... Controlo mucho más de estudios de animación que de editoriales mangas japonesas. Bueno, que... Que... Sí, sí. Pues obviamente la Sonen Jam, ¿no? Suecia. Pues sí. Y... Pues sí te la sabes, pero... O danza y ya. Y eso va a contar. Además, ahora hay mucha polémica también por... ¿No? Últimamente estamos viendo noticias, ¿no? De trabajadores... Eso. Eso han comentado. Lo de Mapa. ¿Qué opinamos de lo de Mapa? Pues obviamente, chicos, a no ser que seas primo de los SS, pues odias la explotación de los trabajadores. Está claro que si están en unas condiciones horribles, aunque yo goce que flipas con Yuichu Kaisen y con todos los animes que me traen, pues no lo voy a defender en la vida ni lo comparto. O sea, que haya esas denuncias de propios trabajadores y tal, y pues me parece que en 2023 no se puede permitirse en Japón o sea en Kuala Lumpur. Es que me da igual. Me parece... Vamos, yo creo que aquí estaremos todos en el mismo barco. No creo que digan, no, no, que trabajen. O sea, una cosa es los trabajadores de Mapa y otra es Yoshihiro Togashi con Hunter x Hunter. O sea, un término medio, ¿no? No queremos que... Pero el pobre está malito, el pobre está malito. Y tanto, y tanto. Está ahí con los jueguitos de Lolis, ya, malito... No, no, pero en serio, en serio. Por lo visto tiene un problema en la espalda importante, ¿eh? Por lo visto tiene un problema... No lo sé, no, no. No me he visto este clínico de Togashi. Sí, sí, a mí me pasaron el informe. Médico, pero... No, no, pero en serio, gente. Está casado con la de Sailor Moon. Naoko Takeuchi. Que podría ella terminarle el manga. O sea, con la de Naoko Takeuchi. ¿Siguen casados, no? Sí, sí, sí. Vale, es que no sé por qué me sonaba que a lo mejor se habían divorciado. No lo sé. No, no. Vale, vale, ok. Perfecto. Y eso que lo de Mapa, pues que por muy buena calidad y aunque a mí me gusta mucho el estudio de animación de Mapa porque da un trabajo brutal, pero claro, detrás está y parece que hay mucha mierda a escondida. Bueno, es una cultura que está muy acostumbrada a trabajar muchas horas y entonces antes a lo mejor no se planteaba, pero ahora la gente cada vez es más joven. Bueno, tienen conocimiento y... Sí, evolucionan para bien, que es lo que me alegro. Pues por mucho que hace 30 años, si hicieran así, trabajases las 14 horas y tal, y sí, y hace 500 te metían con los leones a pegarte, pues es que me da igual. O sea, no... Quiero decir, hay que evolucionar. No es plan de trabajar 12 horas ahí. No, que no, que está feo. O sea, es que lo de vivir para trabajar, no. No, está bien. Hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Vamos, yo es lo que opino. Yo creo que también Japón está cambiando un poco la mentalidad por el hecho de la mano de obra extranjera. Que ya, como llega con otra mentalidad, es lo que dice José Luis también. La gente joven que llega nueva, que ya el tema de la globalización y tal, ya Japón no está tan cerradito y ya puedes conocer otras cosas, ¿no? De otras culturas, otros países y tal. Pero también la mano de obra extranjera, porque de hecho yo en este último viaje en Japón, no, en el anterior, estuve cenando con varios amigos que viven allí, que son españoles y viven allí en Japón, y me decían eso, que las empresas estaban cambiando un poco con el tema de las vacaciones. Que antes tú tienes un mes de vacaciones, pero estaba mal visto que lo cogieras. Y yo estoy deseando siempre que llegue el mes de vacaciones. O sea, a mí me dicen en correo, no, tú no puedes cogerme porque está mal visto. Digo, vale, vale. O sea, aquí los extranjeros no. Pues mírame mal, mírame mal, si quieres. Mírame mal, mírame mal y de reo y de como tú quieras. Claro, los extranjeros aprovechan ese mes para ir a su país. Entonces dicen, no, no, yo es que me voy. O sea, que tengo un mes de vacaciones, una semana de vacaciones, que me voy. Que está mal visto lo que sea, lo que tú quieras, ¿sabes? Que es así. Y ya, digamos, está cambiando un poco el tema de la mentalidad, sobre todo, un poco también por eso. O sea, entre otras cosas, también eso también ha influido, digamos. Es muy complejo porque, mira, precisamente también yo estaba cenando con un amigo ahí en Japón que había estado trabajando en una empresa muy importante durante 20 años y, bueno, tenía unas condiciones bastante buenas, de lo que se puede decir, buenas ahí en Japón. Pero finalmente, pues, había mal rollo y tal y finalmente decidió cambiar de empresa. Pero, claro, al cambiar de empresa pierde muchos privilegios que había ganado con la anterior empresa. Entonces, me decía que, claro, él iba aumentando, dependiendo, si, por ejemplo, tenía un año trabajando, le pertenecía a un día de vacaciones más. Se iba acumulando. Es decir, que él ya había conseguido esos 20 días o 25 días o así que tenía de fiestas, pero ahora, como había empezado desde la casilla cero, estaba empezando. Y cada año que trabajaba le daban un día más de fiesta. Pero, claro, es muy fuerte eso. Pero ellos lo ven normal eso. Sí, sí, sí. Dios mío de mi vida. Pero hay que dejar claro que no es normal. Aunque lo vean normal, no lo es, ¿vale? O sea, porque no está bien. Bueno, un ejemplo claro es lo que tú has comentado, ¿no? Lo de Son 100. O sea, que ahí te lo ponen clarísimo. O sea, la crítica que hay ahí al tema de la explotación laboral japonesa es que es tremendo. Y además que es así. O sea, puede estar un pelín exagerado. Pero que hay mucho de realidad en esa crítica, ¿eh? Pero mucho, mucho. Sí. Y es lamentable, ¿no? Pero sí que, evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un gran cambio. Todo el mundo en Japón, pues empezó a trabajar mucho para levantar el país. Pero ahora es diferente también, ¿no? Y ya... No, pero que eso está muy bien. Que en una situación tan desgraciada como la que vivió el país... Vivió Japón. Todo el propio país, toda su gente, trabajase como codo con codo para volver a sacar. Y bueno, y la potencia tecnológica que es Japón y mundial, porque es brutal, pues, joe, chapó por ellos. Pero bueno, 16 horas al día durante 362 días al año no está bien. No, no. Está feo. Conmigo que no cuenten, ¿sabes? No, no, no. Yo en este viaje de Japón lo que me he dado cuenta es que nunca me plantearía ir a vivir a Japón. O sea, sí me gustaría ir más tiempo, no solo los 15 días que he hecho en estos dos viajes que he hecho, pero sí, o sea, poder estar como tres meses, pero claro, de turismo, viendo Japón, no trabajando. Para vivir, yo creo que no... Es que es complicado, es un país muy complicado y aquí nosotros, aquí nos quejamos mucho, pero vivimos bastante bien. Sí, sí, vamos, no te puedes quejar. Tenemos muy buenas... Yo, evidentemente, me gusta mucho Japón, la cultura japonesa, el anime, el manga, pero sí que es verdad lo que dices, yo no me iría tampoco a vivir a Japón. Tendría que tener un proyecto muy concreto, muy esto, para que yo pudiera... O sea, yo para ir me tendría que mejorar mucho mis condiciones aquí, porque es que dejas aquí atrás todo, ¿sabes? O sea, tu familia, tus amigos y para irte ahí, ¿para qué? Para unas condiciones peores porque te guste mucho Japón, a mí me gusta mucho España, tranquilos. Y si Andorra me las mejora, pues Andorra, y si es Chipre, Chipre, tío, no pasa nada, si es que me da igual. Pero no, no, obviamente, yo ahí, no sé, tú Miguel, ¿tú tirías a vivir a Japón? Yo, de hecho, me lo planteé seriamente. Yo después del primer viaje, sí, pero... Irme un par de años o tres como mucho, sí, pero ya está. O sea, yo un sitio tan lejos del Betis y a mí me costaría. Entonces, no, no, pero sí que me quise ir sobre todo por el tema del idioma. Me ha venido con un nivel bastante, bastante bueno y, bueno, y vivir la experiencia, ¿no? De vivir fuera, de vivir en un país como Japón y a ver qué tal, ¿sabes? O sea, tampoco con idea de quedarme para siempre, pero sí me hubiera gustado, ¿eh? Al final como experiencia, ¿no? Pues si tienes un proyecto muy concreto o... Claro. Al final ahí, pues no pasa nada, Pero quizás vivir para siempre a no ser que te enamores y eso a lo mejor ya es más... Claro, claro, ya hay... Ya entran después otros temas que ya... Hay día que vivía aquí antes que no lo pongo allí. Creo. Pero bueno. Bueno, pues hemos arreglado un poco el mundo de la animación y de las condiciones laborales. Espero que... Nada, pero fuera coñas hay que denunciar siempre que se pueda estas situaciones porque no deberían de ocurrir. Eso sí, siempre que vayáis a denunciar con respeto y tal como cualquier comentario que se ponga, ¿vale? Que no hace falta insultar a todo el mundo y... Que se puede denunciar pacíficamente las cosas. Ese tiene que saber las cosas porque claro, mapa, 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 mapa. A ver, a lo mejor es un... A lo mejor, bueno, un trabajador que se está quejando y no se queja en la demás y todo el mundo está contento. Es que tampoco está de más situada. importante, ¿no? Claro, claro. Siempre hay que hablar, intentar hablar con conocimiento de causa, que aquí se habla libremente y de forma gratuita y no vea la que se lía. Pero sí, sí, o sea que... Pero es verdad que siempre se ha hablado eso, ¿no? De los estudios de animación, de un poco de la explotación, de que está bastante mal pagado, que son muchas horas. Eso está claro porque yo me acuerdo de haber visitado a los de Pierrot en el estudio de animación y haber visto a lo mejor el dibujante que estaban durmiendo. Estaban durmiendo en el puesto de trabajo y me decía, ¿no? ¿Cómo quedaste aquí trabajando durmiendo? Bueno, entonces que a lo mejor tenía que haber tirado a tu casa. Sí, claro, está claro. Descansa bien, coño. Se veía en el huequecillo ese que le ponen, ¿sabes? Que se va a ver tal como se ve muchas documentales y tal y se veía en el huequecillo ahí durmiendo la pobre que me acuerdo. Es que eso es... Qué fuerte, tío, en verdad. Es que son muy fuertes. Y andan a dormir allí. Es un poco también el tema de los mangakas, ¿no? De la presión que tienen, sobre todo en la entrega semanal y tal. Yo me acuerdo que cuando vino Takeshi Obata, el dibujante de Death Note a Barcelona, que lo trajo Norma Editorial, él presentó el horario que él tiene de la semana y era tremendo. O sea, es que a veces algunos días, sobre todo en los últimos días de entrega, en los últimos dos o tres días de entrega, dormía tres horas y además no eran las tres horas de la noche, sino a lo mejor eran tres horas a media mañana porque por la noche lo que hacía era intintar las páginas de no sé qué, no sé cuánto, así, una cosa así y decir, bueno, y para comer. Dice, no, muchas veces como ramen de esto así, de esto que lo calienta así rápido, sentado en el mismo sitio donde dibujo, digo, y eso toda la semana, digo, qué guay, ¿no? Qué cosa va a pasar. A mí no me conocerán por crear Death Note, pero yo duermo mis horas que se puedan y siete, ocho horas en el hospital y para casa que no... Es que eso, tío, es que eso físicamente te destroza, tío, es que ya no es que tú quieras hacer lo que no quieras hacer, lo que te guste más el ocio, no, no, es que físicamente te destroza, tío. Además, es importante, yo creo también ahora es un grave problema también, Japón, ahora ya no tanto, ¿no? Pero supongo porque ahora tienen, al menos, no se mueven de casa o no se mueven del trabajo, pero tienen más acceso a otros mundos. Pero claro, yo creo que es muy importante un artista que pueda conocer otras culturas, que pueda conocer otros mundos para luego notirse y, bueno, y saber expresar, ¿no? Y que muchas veces dices, pues, este tío no ha salido nunca, ¿cómo sabe? de cómo se comporta la gente, ¿no? Eso es importantísimo, tener esas experiencias para luego poderlas plasmar en sus obras. Estoy de acuerdo en eso también. Incluso, o también tener tiempo para ya, para ver películas, para ver, leer, es que es básico también eso. Sí, y nutrirte de cosas, ¿no? Realmente, para que puedas también tú generar esculturas. Efectivamente. Ahora, yo creo que con la gente, pues se va viendo un cambio, pero es muy lento, pero se va viendo un cambio. Sí, yo también creo que lo va a ver, ¿eh? El cambio y será diferente y tendrá mejores condiciones. Yo también lo creo. Bueno, chicos, no sé si queréis que pongamos ya el concurso, porque estaban ya aquí preguntando, oye, el concurso del doblaje, que está muy bien lo de lo de lo de lo de pero el concurso del doblaje. Pues, si queréis, lo ponemos y empezamos con, bueno, hacemos un resumen. Va a haber tres opciones, tanto para la voz de la chica como la voz del chico, de los protagonistas. Opción A, opción B, opción C, las pondremos. Luego os pasaré el link en el que podéis votar y ya está. Y mientras, pues, charlaremos aquí con José Luis que responderá a las preguntillas que habéis hecho, que tengo por aquí alguna guardada. Y ya está, no me dejo nada, ¿no, Miguel, José Luis? Yo creo que todo perfecto. Este concurso yo creo que va a ser difícil. Sí, ¿no? Que hay nivel, ¿no? Qué bien, me gusta, me gusta las cosas difíciles. Por cierto, con el código VIVANEO, un 20% de descuento en la página web de Honusop. Lo pongo por aquí, chicos. Viva. Son muy fan de Matrix, por eso me han puesto VIVANEO. Sí. Hostia, es muy buena película. ¡Hombre! Como que me la vi tres veces en cine y no sé cuántas veces después, ¿no? Pues bueno, empezamos con el A, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Vale. Y ahora me vais a tener que decir si se ve a nosotros no se nos verá, pero se tiene que ver, pues bueno, lo importante. A ver ahora. Vale. Bueno, aquí tenemos la primera opción. Cuatro minutillos para que hayáis podido escuchar bien ambas voces. Tengo una pregunta, José Luis, ¿se puede elegir, por ejemplo, la opción A del chico y la opción C de la chica? Sí, sí. O sea, no tiene que ser el conjunto de todo el A y... Vale, vale, perfecto. E... Elegimos la B con la C y la C con la A. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Las mezclas que se quieran. Anime que, por cierto, a mí me ha gustado muchísimo su primera temporada. Tengo muchas ganas de la segunda temporada. Que ha sido anunciada ya, ¿no? Sí, sí, sí. Se ha confirmado estos días. Y... Y eso, que si no lo habéis visto, echarle un vistazo porque está genial. O sea, está muy bien. Además, tiene una animación muy buena, muy bonito visualmente. Es muy bonito y, aparte, después el anime como tal, a mí me ha gustado mucho. Y... Y cómo trata ciertos temas sociales y personales. Está muy, muy, muy bien. De verdad, muy recomendable. Muy buena licencia que se adjudicó aquí, Jono, ¿eh? Es un muy buen fichaje. Sí, mira que la... Evidentemente conocíamos el producto, conocíamos que se ha basado en un manga y... Pero, claro, muchas veces no sabes cómo van a adaptar ese manga a la animación. Claro. Evidentemente, en aquella temporada había series muy, muy buenas y muy importantes y, evidentemente, pues, claro, te focalizas más o te esfuerzas más en conseguir esos derechos, ¿no? Pero la verdad que a mí desde el primer momento que vi las primeras imágenes ya me cautivaron y digo, esta serie creo que debe ser especial. Pero, claro, muchas veces no sabes, ¿no? Y al final, oye, la verdad que funcionó muy bien. Fue el número uno en la plataforma de Jono Play, la serie. Es decir, que entonces la ha apoyado. Y... Pero, bueno, la verdad que fue una sorpresa, ¿no? Porque incluso también en otros países como, por ejemplo, Estados Unidos que empezó muy lentamente pero luego llegó una semana que se convirtió en una de las favoritas del público por encima de series tan potentes. Sí, en Anime Trending estaba muy, muy arriba todas las semanas. Sí. Sí, empezó muy lenta, empezó, bueno, a ver qué es esto, ¿no? A ver cómo es esto, pero luego, como coge ritmo además tiene lo que decías Miguel, ¿no? Tiene esa carisma a los personajes, ¿no? Y cómo tratan siempre temas y al final te engancha, ¿no? Y dices, o sea, qué guay, ¿no? Además también tiene momentos así muy simpáticos, muy divertidos que te ríes, momentos románticos también, tiene un poco de todo y una mezcla bastante bien hecha y muy bien llevado. A mí, yo ya digo, yo he disfrutado la primera temporada muchísimo. Es muy agradable de ver, una temporada muy agradable de ver. Así que espero que continúes y que os hagáis con la licencia de la segunda temporada que estaría bien, hombre. Yo creo que algo estarán luchando. Sí, ya sabéis que esto del mundo de las licencias cada vez es más complicado. Sí. Y puedes tener una primera temporada y luego una segunda o puedes tener una segunda y no tener una primera. que os ha pasado que os ha pasado también. Por eso es que eso no puede. Bueno, pues seguimos con la opción B, chicos, ¿os parece bien? Sí. Gente del chat, ¿le parece bien escuchar ya la opción B? Bueno, ya hemos escuchado la opción B. Yo tengo muy claro que la opción B de chica me gusta bastante más que la opción A de chica, pero en chicos tengo mis dudas. A mí me ha gustado más la opción B de chico que la A y de chica también. Por ahora Miguel es bebé, yo soy un bebé interrogante y no sé qué dirá el chat. No sé, yo del chico tengo mis dudas, quizás me quedo con la A. Sí, a mí me ha gustado más esta, creo que le pega más al personaje también. Creo que le coge también más el punto a la personalidad del prota. ¿El chat qué opina? Bebé, AB. Ojo, ese mágico AB. A chica y B chico. Ojo, ojo. Bebé, primero hay que verlo y luego escoger. Bueno, nos queda el C, pero para ir descartando, si tú aquí ya haces un bebé, pues ya sabes que solo te vas a enfrentar a los Cs. Claro, claro, ahora compara el B con el C. Claro, claro, si ya has descartado el A. No de repente si el B gana el A te va a gustar más la A que el C y se iba a poner como la primera. Y ahora leo Bebé y dice después la A de chico y la... En serio, la polla, la verdad. Guay, a mí la chica del B me ha gustado bastante, me ha gustado bastante. Creo que a ver el C pero le encaja mucho al personaje. Vamos, gusto personal, esto es completamente gusto personal, quiero decir, son voces y un personaje. Vale, pues vamos a la opción C. ¿Cómo gestionaréis la encuesta? Ahora pasaré el link cuando escuchemos todas las opciones, pasaré un link donde podréis votar. ¿Se puede votar si no me ha parecido leer mal hasta el 10 de diciembre o hasta el 9 de diciembre y el 10 de diciembre deis el ganador? Sí, mira, justo lo daremos el ganador en la presentación de novedades del Manga Barcelona. Vale, ok. ¿Y se podrá votar hasta ese momento? Sí. Vale, perfecto. A través de la play.com. Sí, que no hace falta que se vote ahora en el directo, si queréis votar ahora en el directo por supuesto también y... pero vamos que hay más días para votar y que no se elige ahora, vamos. Así que nada, tengo aquí ya puesto el C, vamos a ello, ¿qué dice por aquí? Si Marco le pusiera la voz al chaval y me dio la llamada sería un plus. Mucho piden ya que hagamos. Tenemos una cosa ahí pendiente que nos prometió Cristina. A ver si para 2033, para cuando gane Alonso la 33, no nos da lo que nos prometió. Vaya, y si el ganador vive en un pueblo y no va del manga de Barcelona y si vive en el manga pasago, en Málaga pasago, ¿cómo, cómo? No, no habrá problema, nosotros lo anunciaremos a través de nuestras redes sociales y nos ponemos en contacto con el ganador. Claro, de hecho, nosotros mismos, tanto Miguel como yo, anunciaremos cuáles son las opciones elegidas, ya que hemos presentado nosotros el concurso por diremos cuáles han ganado. Estaría feo que no. Vale, pues venga, vamos a la última opción, cuatro minutitos de... Perdón, José Luis. En la encuesta hay que rellenar los datos, el mail, el apellido y tal, y que lo ponemos en contacto con ellos. Acordaos, 20% de descuento con el código VIVANEO. Acordaos, en mayúscula, VIVANEO. Es un muy buen descuento, ¿eh? Mientras estoy haciendo el dinero. 20% escucha. Es un descuentito, curioso, sí, sí, sí. Así que, let's go. Pues bueno, ya hemos escuchado todos. Entiendo ahora lo que decía José Luis del nivel y complicado, ¿eh? Muy complicado. Está complicado. Muy complicado. A ver, yo creo que la chica la tengo clara. Me ha gustado mucho la C, pero creo que aún así me sigo quedando con la B. Pero la C también me ha gustado un montón, o sea, creo que las dos encajan muy bien. Y del chico lo tenía bastante claro hasta el final. El final del C no me ha gustado. Hasta ahí era mi favorito, pero el final no me ha gustado. A mí en conjunto el chico que más me ha gustado y Chicago ha sido el B. Yo creo que en conjunto de gestos, de expresión, de voz y tal, creo que el B es el que más le pega. De C me ha gustado mucho ella, o sea, llamada me ha gustado mucho en la C, pero creo que el tono de voz no le va tanto con la edad del personaje y es una pena porque lo hace genial, ¿eh? Así que, pero no sé, no sé, estoy ahí dudando. Nivel muy alto, o sea, vaya seis voces, muy, muy alto, o sea, quiero decir, yo si decido, a lo mejor me preguntar dentro de tres minutos, lo vuelvo a ver y te digo otro, ¿sabes? O sea, sí, sí, pero es normal, o sea, lo hacen muy bien los seis, pero muy, muy, muy bien, además con las gesticulaciones porque además tiene un poco de todo, ¿eh? Que los vídeos que están bastante bien escogidos para eso, para el tema de algunas expresiones y tal, no solo frases así planas, sino que hay un poquito de todo, alguna voz en off incluso y todo eso y muy bien, muy bien el nivel, un nivel bastante alto, pero es jodido, es jodido de elegir, pues ya te digo, es que estoy dudando mucho entre la B y la C de ella y creo tener bastante claro la B para él. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? Paso ya el enlace, José Luis, para que vayan votando cuando tú me digas. Sí, ya puedes pasar, igualmente también ya lo tenéis también en HonuPlay, en principio tiene que estar también. Y pueden votar tantas veces como queráis en las voces. Voy a votar, venga, yo también voy a votar ya con Neonime S. Aprovechamos también y es como una pequeña encuesta también que hacemos a los aficionados. No es muy larga y tal, pero bueno, es entretenida, digamos, que ahí podéis. ojo, ojo a tú. Y luego, en esta encuesta ya veréis que la gente ya puede elegir el premio, si gana, ya tendrá el premio que él quiere, digamos. Ya del tirón y todo, ya. Sí, hemos puesto una selección de nuestros títulos en DVD y Blu-ray para que la gente ya pueda elegir, oye, pues si toca, yo a casa me llevaré la edición especial de Konosuba o la edición especial de los penguins de Huawei también. Hay cositas buenas, aquí, como premio, ojito. La Otaku edición de la leyenda de los seres de la galaxia, ojito. A ver, con plato. Ojito. Nombre y apellidos, nombre y apellidos. ¿Qué edad tienes? Hostias, entre 25 y 34, tío. Se acerca al final. Se acerca al final. ¿Qué plataformas tienes? Pues todas. Todas. Está claro. Espera, no, me ha caducado HBO y filming nunca lo he tenido. Sexo, poco, ¿no? Aquí la opción de... ¿Dónde ves anime? Sí, hacemos también, aprovechando, pues como este concurso lo hacemos a través de la plataforma de FunuPlay, también hacemos unas pequeñas preguntas sobre el, digamos, la plataforma. La gente lo conoce y pues tiene otro tipo de plataforma que le parece. También se ven más cositas de todos los aficionados y así podemos mejorar el servicio de FunuPlay y también de las licencias. Bueno, que voy a hacer una cosa también de aquí. No. Ahora mismo ya está para mismo, está disponible en el apartado de Simul Dapp de FunuPlay las tres voces para que podáis también de nuevo. No hace parte de estar suscrito a la plataforma, es acceso gratuito. Mira, hay una cosa, José Luis, hay una pregunta que dices, ¿en qué dispositivos has utilizado o te gustaría utilizar FunuPlay? Y entre paréntesis puedes marcar varias opciones, solo te deja una. Ah, no cambiaremos. Sí, es verdad, yo pensaba que había elegido tres y ahora me das cuenta que solo tengo una. Yo móvil, ordenador, TV y de repente nada, dejo móvil porque creo que FunuPlay lo he usado. Sí, yo es la que voy a poner, la de móvil, claro. Estamos aquí ya rellenando. A tope. Sí, total, total. Hay una selección también, por ejemplo, de las series que nosotros tenemos ahora en nuestro catálogo, que estamos emitiendo tanto en SimulCat o en SimulDub, de qué ediciones, por ejemplo, os gustaría tener en Otaku Edition. Y que salís en físico tanto en Blu-ray como en DVD. También sabemos vuestros gustos. Elige solo tres como máximo, es una putada, porque quiero muchas. Sí, 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 sí. Hombre, Zanky no Terror, seguro. O sea, Terror en Tokio, seguro. Claro, pero también te mete ya las películas como el túnel de los deseos y tal. Llevo esas dos, esas dos tengo puestas por ahora. Y venga, Peligros en mi corazón. Es que está, Terror en Tokio, Terremoto en Tokio, que son las dos muy buenas, Peligro en mi corazón. Ah, mira, pones aquí... Cuando suba también, Héroes de la Galacia, hostias. ¿Qué te gusta más del Ataku Edition? Y solo se puede seleccionar uno. Uf, qué complicado. Y solo una, sí. Claro. Hostias, es que para mí el imán es muy top, pero claro, que lleve DVD y Blue. Yo es lo que he puesto, eh. Es que el imán es que es muy top. Uf, y además tengo en el congelador tengo todos los imanes y Otaku y no veas, tío, qué guapo. Sí, sí. es que, hombre, ya tenemos 10 ediciones, me parece. Mira, te preguntan la edición que aparece como premio del sorteo ¿es la primera o la segunda temporada de Konosuba? En la imagen, la imagen parece que es la segunda. Sí, yo también creo que es la segunda, en la imagen, pero que conteste José Luis. Creo que es la segunda porque la primera ya está a punto de agotarse, me parece. Pues yo ya he votado. Se ha registrado tu respuesta. Muy bien. Ya ve, ya me manda el premio, ¿no, José Luis? Ya cuando... Está guay esto así como para elegirlo un poco. Muy chulo, muy buena iniciativa. Yo creo que está chulo porque además eso le da a la gente la opción de escuchar las voces antes que no vengan como impuestas y que a veces dicen hostia, es que esta voz no encaja, no sé qué. es la opción de elegirla entre el público, ¿no? Que son después los que van a disfrutar de la serie. Entonces, a mí me parece una opción bastante interesante, bastante bien. Está guay. Estoy de acuerdo. Sí, es una forma de también... Y creas involucrar un poco... Eso es, eso es. Interaccionas con ellos directamente en un producto tuyo que sabes que les va a gustar porque lo han elegido ellos. Está muy bien. Es que eso está muy bien. Miguel, ¿espoileas tus opciones o te prefieres guardártelas para ti como el voto en las elecciones? Bueno, venga, yo voy a hablar abiertamente de mi condición aquí como de actores y actrices de doblaje. No, al final le he votado por la C de ella, de llamada. Es que me ha gustado mucho como lo hace. Es verdad que no me acaba de encajar el tono, el timbre con el personaje, con la edad del personaje, pero por lo demás me ha gustado mucho. O sea, creo que es muy buena actriz de doblaje y me da pena que no la pueda escuchar después cuando con la serie completa. Entonces, bueno, pues se lo he dado a la opción C y para él la opción B. Para él lo tenía bastante claro. Vale. Yo he hecho Bebé. Como el del Rayo, pues igual. O Betty Balompié. Pues sí, yo he hecho al final Bebé. Me he quedado con la chica y el chico es que el del C me estaba gustando un montón, pero al final cuando hace ese tono más agudo, cuando le abre la mano y tal, no me ha acabado de convencer a mí, personalmente. Y el B creo que ha sido mucho más estable a lo largo. creo que me ha sonado más bien en mi cabeza. Claro, tener en cuenta que claro, imaginaros cuando nosotros le propusimos el estudio de doblaje, oye, queremos hacer un concurso, o sea, yo al final escogimos estos fragmentos, pero el propio, la propia actriz de doblaje, autor de doblaje, la mayoría de ellos a lo mejor no conocen nada de la serie y se enfrentan ahí que tienen que interactuar, ¿no? Y eso es un shock muy bestial, ¿no? Claro, porque a lo mejor solo conocen esa parte, esos tres, cuatro minutos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que ya estás doblando la serie y se nota, ¿eh? Muchas veces a veces como van cogiendo, lo hemos visto en el caso de Konosuba, por ejemplo, que a lo mejor algún personaje al principio es un poco más tímido y luego no va a evolucionar y luego, por ejemplo, la película que es la hostia, no como... porque ahí se nota que realmente tanto la toro como la tímida ha cogido al personaje y no se le ha hecho el aire. Claro, le coge el aire completo al personaje, tanto con eso, los momentos serios como los momentitos así de humor porque ya sabes cómo vas respirando, ¿no? Digamos, el personaje y sabes cómo afrontar ciertos momentos. Entonces, claro, es normal también. Pero eso, yo me he descartado por la opción C de ella, por eso, porque me ha gustado mucho la voz que tiene y como proyecta y tal, me ha gustado, me ha parecido muy buena actriz de doblaje y digo, bueno, pues vamos a darle la oportunidad, hombre. Además, Mágico ha votado lo mismo que yo, ¿eh? También. Sí, ha votado lo mismo. Pues es Mágico. Bueno, ¿alguna pregunta que había por aquí? ¿Hacemos como tres o cuatro preguntas? ¿Te parece bien, José Luis? Vale. A ver, que las tenía por aquí todas. ¿Han dejado por ahí algunas interesantes en el chat? Oye, porque se me han perdido algunas. ¿Las habías copiado algo o...? Sí, pero es que al abrir los vídeos he cerrado el Word. Ah, muy bien, muy bien. Y si lo abres ¿no se te queda ahí como guardado o así como...? Tengo uno, pocho, por pochillo. Bien, Marco, bien. Había una... A ver, háganme las preguntas de nuevo, por favor, amigos. Pero bueno, voy... Estoy scrolleando hacia arriba para ver si... Ah, bueno, mira, tengo yo aquí... hay un comentario Fidel, el nivel de actores y actrices de doblaje en España es una locura. Pena de intrusismo a veces de famosetes no profesionales. Uy, este es un tema complicado también de hablar. Y ahora la CIA, o sea, encima ya... Y ahora la CIA, que actualmente creo que están bastante aún atrasadas, pero es que evoluciona a una velocidad eso que no tiene ningún sentido. Muy rápido. Uf. Pero bueno... voy yo con alguna pregunta que veo por aquí de Christian Playbente, que es si se sabe algo de cuándo habrá un Jonu Fest en el futuro en Valencia, que se anunció que al final no se pudo hacer. Pues eso, los Jonu Fest si vuelven no solo a Valencia, a Sevilla, José Luis, a Sevilla, ya sabes que tienes que venir y bueno, pues eso, que nos hables un poco de los próximos que habrá, si se puede decir algo y bueno, Cristian quiere saberlo del de Valencia también. La verdad que nos gustaría, ya sabéis que este año intentamos lanzar el Jonu Fest tanto en Málaga como en Valencia, pero siguiendo la carta escogimos unas fechas que eran muy complicadas, sobre todo para la gente más joven o gente que estaba estudiando y la verdad que no acabó de funcionar bien y entonces, bueno, pues finalmente estamos ahora planteando a ver si para el año que viene podría ser que nos podíamos ir a Sevilla o a Valencia, pero todavía no lo sabemos. Seguro, seguramente sí que se hará en Madrid y Barcelona. Es que en Madrid ha funcionado muy bien, yo dije de ello, que lo he visto yo. Y en Barcelona hubo que hacer dos sesiones también de Utena, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor quizás el año que viene todavía vamos a que vayan incluso mejor tanto Madrid como Barcelona y quizás a lo mejor para el siguiente si quede ya nos digamos que ya esté muy bien posicionado en tanto en Madrid como en Barcelona para a lo mejor quizás dar el salto a otra ciudad. Por cierto, José, has subido las opciones ya a Honoplay, ¿verdad? Para que la gente pueda volver a escucharla las veces que necesite para... De todas maneras, Miguel, tú también subirás el directo por la gente que se quiera ver el directo porque hemos hablado de cosas interesantes también, lo subirá a su canal de YouTube. Ya sabéis, Vivermanga en YouTube. Bueno, Vivermanga en todos los lados. Es que muchas veces me preguntan y se igualan el correo electrónico digo vivarmanga arroba gmail punto com para que vaya a cambiar. Así que, bueno, pues eso. Ya lo tenéis. A ver, un par más de preguntillas que hay por aquí. Pregunta, ¿alguna novedad sobre cuándo se lanzará la edición de Utena? Hay ganas, ¿eh? Hay ganas. Me alegro que me alegro. Pues mira, estoy deseando. Deseando que ya lo tengáis todos en casa porque además ya sabéis que hemos tenido algunos problemillas. al final conseguimos por fin hacer un muy buen doblaje que muchos de vosotros pudisteis ver tanto en Madrid como en Barcelona en las sesiones especiales que hicimos para ver la película también y también por ejemplo en Honor Play también que tenéis la gente que hizo la preventa tiene un link especial para que pueda ver la película. Pero tuvimos un problema con el libreto. Finalmente ya, por fin, ya podemos comentar que está solucionado ese problema del libreto. Ahora ya justo ya se ha enviado al duplicador y estamos en todo el proceso. El proceso de tener en cuenta que también tiene muchos gaches esta edición. Tiene un imán que es lo que comentábamos. Ué, 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 ué. Tiene un libreto que es el libreto este que había tenido este problema de edición que era una tontería pero no queríamos que ya que la hacíamos porque queríamos que estuviera en perfectas condiciones. Luego también tiene varias postales que son muy chulas una pegatina y bueno la contenedora bueno si ya veréis que la espera al final valga la pena pero supongo que no quiero decir ninguna fecha porque cada vez que he dicho una fecha la hemos liado ¿no? ¿verdad? pero seguramente durante esta semana ya enviaremos ya sabremos algo más concreto que nos tienen que confirmar el duplicador para que podamos decir oye pues ya lo podéis recibir en vuestra casa muy prontito yo espero que sea antes del Salón del Manga bueno o sea ojo antes del Salón del Manga es la semana que viene como muy tarde ¿no? o sea que bien bien vale vale es que yo digo el otro día estaba hablando creo que era con Yousef de One Piece España digo bueno en menos de un mes nos vemos digo en menos de un mes en dos semanas y poco es que está ahí ya o sea que está a la vuelta de la esquina se da un poquillo ¿qué más por ahí? por aquí había una de Konosuba que la habían hecho antes aquí creo que era aquí el Blu-ray de Konosuba de la segunda temporada en solitario está agotado dice Adri Tuve solitario quiere decir individual ¿no? sí entiendo entiendo sí ahora mismo en la página web lo tenemos agotado y estamos esperando nuevas unidades pero creo que no sé si habrá y la primera también temporada también está a punto de agotarse la Autocue Edition vale ¿habrá algunas películas que se emitirán en el manga film Days en el film más Gran Vía que si habrá alguna? no entonado en forma de pregunta en principio no han anunciado alguna cosa es que no sé si van a hacer este año algo también creo que había un par anunciadas me suena yo las que he visto son las del evento o sea las del manga Barcelona pero la del cine yo no he visto nada el manga de Barcelona sí que tenemos Utena y también tenemos el túnel de los deseos qué guay a esa le tengo muchas ganas yo también sí es que tiene muy muy buena pinta tiene pinta es muy bonita y hay ganas hay ganas no la habéis visto vosotros no no yo tampoco pues ya es muy chula ya veréis mira la misma pregunta que ya han respondido antes que preguntaba que si te vuelves a suscribir anualmente recibes un regalo otra edición de anime o solo la primera vez que aún no lo sabe ha comentado José Luis pero todo va a indicar que posiblemente sí pero que aún no es seguro hay otra pregunta aquí que bueno más o menos también la comentamos antes que es de Android 963 que si habrá simulcast de la segunda temporada de peligros en mi corazón bueno es lo que comentábamos antes que ahora con la guerra entre comillas de las plataformas de querer hacerse con los derechos de la serie y tal ahora está dividido los derechos van por temporada no por título entonces una plataforma puede tener la primera otra la segunda otra la tercera otra la cuarta entonces mira Tokyo Reuters la primera en Crunchy la segunda en Disney por ejemplo así una muy recente que por cierto me está o Eden Zero o Eden Zero que tiene la primera en Netflix y la segunda la tiene en John Play anunciada aquí aquí con esto entonces bueno yo sé que José Luis querrá y luchará por la segunda temporada ¿verdad? de simulcast de peligros en mi corazón pero de momento no se puede saber nada ¿no? de momento no sabemos nada y para finalizar ya la última pregunta sé que me dejo alguna pero hay que finalizar que tenemos la cena ya preparada y llevamos ya hora y media y larga hora y media casi a mí se me ha pasado rapidísimo las cosas como son o sea tengo un montón de cosas que hacéis pendientes de hecho tengo examen de kanji mañana pero bueno pero sí sí me cae con sus bolas todas pero bueno es que de verdad cada vez que viene José Luis o algún invitado así guay que nos gustan las charlas me ha gustado mucho la primera parte también que hemos hablado de anime con alguien que tiene una distribuidora de anime o sea hostia que guay gracias gracias por esta por esta charla después ver el doblaje ahora las preguntas o sea que se me pasa rapidísimo ha sido muy completa la charla hemos hablado un montón de cosas concurso de doblaje ahora preguntas de dudas sobre la con un media en general la distribuidora nuevos títulos el jono fest mira esta pregunta me parece interesante porque la verdad que me interesa a mí también ahora que Hidaif solo trabaja para Norteamérica ¿es más sencillo adquirir sus licencias? justo como esto lo han anunciado hace muy poquito todavía no tenemos conocimiento no hemos hablado con ellos puede ser que sigan adquiriendo derechos para toda Europa y podamos negociar con ellos o directamente ya no compré para Europa y podamos negociar directamente con los japoneses como que eso lo veremos con las diferentes licencias pues bueno la última ha dicho series y películas en plural para Barcelona ha dicho José Luis no ha dicho un número pero ha dicho serie yo he escuchado serie en singular y películas sí a lo mejor hay series también ojo a lo mejor series ojo ojito ojito pero hay una que yo creo que va a gustar mucho y es muy especial ojo y nos va a ayudar a entender muchas cosas ojo yo no sé de qué está hablando pero me ha dado ganas de saber que por cierto anunciará a los ganadores ese mismo día sí en Barcelona nos anunciará algo interesante también genial algo muy moderno y algo más antiguo y tal ojo ojo cositas pues nada chicos yo creo que lo podemos dejar por aquí no sé qué os parece Mirel José Luis yo creo que ha quedado bastante guay la charlita y tenemos también para hacer bueno no está bien hacer se lo iba ah bueno pero está Josepe se lo iba a hacer a Mirel pero Mirel está haciendo una cosa que no me gusta pero está está Josepe que aprovecho este espacio también este ratillo que hemos dado para decir que tenemos una cama la gala pirata con Josepe en Barcelona que la hace el sábado y esta vez es una gala benéfica de One Piece y este año lo hace por una protectora de gatetes el año pasado fue por los perretes que fue el grito de los perretes y este año es por los gatetes así que es una gala benéfica en las que dan premios a los mejores contenidos de One Piece y tal así que yo me lo pasé muy bien el año pasado fue espectacular del salón del maga en general yo cuento también la gala pirata como dentro del salón del maga y fue de las mejores cosas de todo el salón y mira que el salón estuvo fantástico pero es que la gala pirata fue muy muy chulo y además se recaudó bastante pasta para la barbaridad de 10.000 por los perretes o sea que creo que al final se llegó a 14.000 y pico más de 10.000 porque 10.000 era que se rapaba o se tatuaba algo y pues lo tuvo que hacer o sea o sea que sí pues nada chicos un placer al chat un placer amigo Miguel un placer siempre igualmente espero que hayáis estado a gusto sí 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 lo que tenemos que hacer más charlitas en José Luis y hablar de cosas así del porque es súper interesante sí 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 claro yo hablaría de estudios de animación de bueno José Luis que domina pues que nos diga cuál serían los mejores estudios ahora mismo de la actualidad o los que crees que pueden dar el golpe tal es que son charlas súper interesantes a mí que me flipan sí además bueno José Luis lleva muchos años también en el mercado del anime entonces sabe sabe muchas cosas y siempre es muy interesante escucharle así que un placer ya sabéis que yo ya cuando me he preguntado yo empiezo ya ya empieza con ahí marcha vale vale me encanta también el mundo de la venga que está con eso bueno chicos un placer a todos aceptar la raid saludar de nuestra parte de Juno Media No Anime Civiva Hermanga y nada nos vemos prontito a los que no en el salón y bueno José Luis si no nos vemos antes así aunque sea por llamada bueno estamos en contacto por WhatsApp por supuesto pero si no nos vemos en el salón nos pasaremos a saludar por supuesto y estaremos en la presentación si no pasa nada absolutamente ajeno así que nada chicos un placer y nos vemos chao chao adiós adiós